¡Uy! Ay, mi amor, por fin en casa. No sabes cuánto te he extrañado, querido, no sabes. Ay, ¿por qué te demoraba tanto? Mi esposo lindo, tan bonito como lo amo. Ay, es bien bueno, es mi amor. No sabes cómo te he extrañado. Ay, pero abrázame, ¿por qué estás tan duro, amor? ¿Qué te pasa? A ver, abrázame, abrázame. Abrázame. Amor, ya, lo que te falta, musiquita. Seguro que quieres que te baile como siempre una musiqueta negra, ¿no? A ver, una musiqueta negra, voy a bailar, una musiqueta negra, sí. Eso, 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 eso. Ah, ya sé, ya. Lo que pasa es que te da roche y seguro en la sala. Vamos a la oficina. Ven, vamos. Ven acá, ni siquiera respires, ni te muevas. Lo sé todo. ¿Me escuchaste? ¡Lo sé todo! Canta. O sea, que, 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 como que, hola, hola, señito, ¿cómo estás? No. No. Canta. No sé. Habla. Escúchame. No, no sabes tú. O sea, quiere decir. Ah, ya puse una vez nomás, no sabes. Lo sé todo. O sea, ¿qué? Habla. Quiere decir que sabes que, que me casé contigo sin estar enamorada. Y que esa hija que tuvimos Que ahora es una Una señorita ¿Toco es tu hija? ¡Es mi hija! ¡No es tu hija! ¡Te voy a matar! Encima está embarazada esta desgracia ¿Qué? Y encima Que todo lo preparó tu madre ¡Eres un hijo negado! ¿Tampoco es su casa? Y que ya me voy porque ya estoy harta Porque voy a buscar al verdadero dueño Que tiene billetes Que con misas yo no ando ¡Chao! ¡Tenéis mi...